a precio 4 normal de hecho es el primer día un pre ordené me llevo a mi casa un poquito antes de que saliera la venta un momento mágico la gente que quise a dormir gente que quiere salir a romper la noche y a tomarse una cerveza quiere ver sobre todo dragon ball hay también otro no me parece ya me parece en rojo el network y esto no va a funcionar señor como escribieron la versión de xbox quiero decirlo bueno y 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 una fruta de lo lindo este pibe y y ok estoy pasando mal chicos soy yo y y soy esta y y y y y y y y y Ah Oye No Bien, bien, bien las naciones cuando vendrán las cosas que son increíbles bueno igual 1 Bueno, pa Calmate, Gohan Me parece súper poder Gohan y Piccolo Ah, ya No Ahí me curé ¡Lito! ¡Ja, ja! Ah, te lo metiste Tanto por... Uy, cómo te entró eso Bueno, bueno Bueno, cámbiame de personaje No, no, es espectacular A las animaciones ¿Qué haces? ¡Uh, qué bien te entró eso! Bien, Guillermo Le dije que era lindo Le dije que estaba bueno Ah, si tan solo había tenido la Playstation conectada desde antes Ah, vamos a conocer ¿Por qué no lo hicieron así antes? Yo me estoy preguntando ¿Por qué no tenemos este juego hace décadas? Yo es el que vengo esperando desde SEGA Más o menos Se ve increíble Las animaciones se van al carajo Hay mil cosas que no entiendo Hay un montón de cosas que... Seguro gente que juega mucho mejor que yo juegos de pelea Lo vas a ver apreciar Pero para el fanático Dragon Ball es como esto Es un sueño No, no Los Tenkaichi, los Budokai no me gustó ninguno Parece que a nivel visual estaban buenos Pero a nivel jugable no No era lo mío Para mí el juego de pelea es 2D Listo A lo sumo a veces Tipo un Tekken, un Sol Calibur Tampoco me gusta mucho Pero a 100 2D es la que va Sí, un par leía recién en el subreddit A ver si había problemas O si al encontrar una solución a esto Decían, esperé 20 minutos Pero cuando jugué una partida Fueron los mejores 4 minutos de mi vida Y es un poco así Por eso, uno esperaba siempre un juego 2D de Dragon Ball Uh, saludos de España Sí, por suerte me mandaron la beta Sí Si tenés Xbox Podés ir al programa Xbox Insider Pero puede que no te encuentre en ninguna partida Así que tampoco te lo recomiendo Son más complejos los doyos normalmente Me parece que es un juego de pelea en serio Es un juego de pelea Me faltan probar algunos personajes Después vamos a probar algunos otros Eh Quiero probar más Jin Buu A ver qué onda Siempre me cayó muy bien Los Andrés Android 18 No la pude probar FreeSap, interesante también Ja Sí, sí Ya muchos van a poder dormir en paz Ah, no Las animaciones El Voice I Tiene jamones también garpa bastante Ah, mirá Sí, tracita mejor Este es tipo Ah, pará Campeón Con todo eso Con todo el sabor Ah, 18 Está como loca Bueno, bueno, bueno Ah, ok El círculo funciona como un counter Entonces Como Black Blue y todo eso Bueno, pará un poco Ah, ah Bueno, me dio una salsa Bien jugado Está increíble Bueno, ya No, pará Se le pasa con muchos juegos de peleas Que a veces Aprendo los controles Y empiezo a jugar peor No puedo botar todavía Esta Mucha chacha Mirá Bueno Ah, pará Me encontré con el Maradona Del Dragon Ball FighterZ Me dejas Lindo, eh Igual este ahora me hace Una mega Bati especial La salsa Me está dando Es increíble Caímos ante el mejor hijo No le puedo hacer nada Bueno, felicitemos Este muchacho La verdad fue muy bien Quizás estuvo Jugando en la versión De Precision 4 Y jugó con un montón de gente Y ya tenía un montón de práctica No como yo Tengo una compra Me la explicó Juegos como estos Te dan ganas De comprar Una consola De la generación Actual Seguro Es un asiático Infiltrado Vamos a ver Otros personajes A ver ¿Qué onda? Vamos a hacer Esto No puede Ninguno De estos Muchachos Vamos a ver ¿Qué onda? Como la seguridad Espero que no te hagan Sacarlo por el PC No sé si va a salir En simultáneo No todavía No para Juin Es espectacular No No Mis mis son 10.000 Counter Me destrozó Pero bueno No soy muy bueno Juego de pelea Este juego Ni nunca lo jugué Así que Era obvio Que iba a pasar Pero otras personas Que sí Estamos probando Otros No 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 estoy Traspirando Estoy bien Cleaning Muerte Asegurada Y Cleaning Es como El Vamos Y siempre Es como El actor De que hizo De Ned Stark Que ahora no me sale El nombre Pero Muere siempre Hacía falta Un manio Para cuando Entera París Sí Es verdad No 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 Increíble Chicos Bueno 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 De 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé qué pasa pero está genial. Dice Tincho, yo me siento exactamente igual. No tengo idea qué pasó. Pero estuvo buenísimo. Vamos a probar a otros personajes. Quedé re bien aparte. Quedé como que re sé jugar a este juego. Nada que ver. Ahí no podemos tener el chicken dinner, pero ya vendimos dos triunfo acá. Vamos a por otro equipo, eh. Vamos a editar, no, voy a dejar a Machine Blue. Y vamos a meter a Frieza. ¿Hasta qué hora del stream? No tengo idea. Vamos a jugar un par de partidas más ya que estuvimos esperando tanto para jugar con este juego. Que vamos a jugar un par de partidas más. Yo siento que muchos fanáticos de Dragon Ball van a invertir mucha plata en este juego. ¿Sos más de juegos de deporte, rol o pelea? Juegos de pelea me gustan, pero no lo sé jugar bien. Juegos de deporte me gustan bastante. Solía jugar muy bien FIFA, abandoné. Y hoy por hoy todo es un juego de rol, así que bueno. Saludos de Chile, perfecto. Bien ahí, gracias por el aguante. Sí, armes un fernecito para disfrutar, tranquilo. Abrazo Dynamite, descanse, vaya a la cama. Vamos a ver si no se encuentra alguna partida, ¿no? Esperemos que no. Si tardo un poquito en encontrarse, ahí ya terminamos y listo. Pero vayámonos con algunos otros personajes probados. ¿Tenés idea si se pueden conectar los auris de Razer en los joysticks? Sí, creo que se puede conectar cualquier auricular. ¿Es el juego de Dragon Ball que siempre soñamos? Sí, de uno. No. Yo lo vengo esperando desde Sega Genesis. ¿Te gustó el PES 2018? Recién me lo compré. Yo estoy con la cerveza Gona, bien ahí. El PES 2018 me gustó. Siento que es el PES que menos evolucionó en los últimos tres años, poniendo. Pero es un buen juego. Y el sistema de ese Ultimate Team que tienen ellos, My Club, le agregaron las leyendas. A mí me tocó Maradona. Fue divertido. Está bueno. Qué sé yo. Garpa. A mí me gusta más FIFA. Pero es una cuestión de gustos. Gracias a todo lo que estoy sumando hasta ahora. Digo, buena onda. La verdad que nunca había estrés en un sábado y... Eso es muy mucha gente. No olviden seguir ahí, poner el corazoncito. Se enteran siempre que haya stream. Por favor. Todo suma. Bueno. Vamos a probar. No. Me eligió el mismo equipo que antes. Pensé que lo había cambiado. Bueno. Vamos a ver qué pasa. Bueno. 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 Cálmate. ¡Oh! 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 ¡Ahí está saliendo! ¿Cuál personaje? ¡Eh! ¡Pará un poco! ¡Pará un poco, campeón! Ok, no pasa nada, chicos. Pero acá él me hizo un toque. Ok, no estoy entendiendo nada. Está pegando la salsa. Interesantísima. ¡Qué bien! ¡Buen movimiento! ¡Oh! ¡No me sabores! ¡Oh! ¡Eh! ¡Mira! ¡Ah! ¡Se cumplió en 6 a 3! ¡Mamita! ¡Uh! 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 ¡Qué quilombo! ¡Ah! Este es el mejor del año, chicos. Mejor. Sin pedir. Y eso que estoy perdiendo, pero como nunca, perdón. Estoy pasando esto. No entendí nada, eh. Este pibe la rompió toda. Pero bueno, pudimos ver cosas parches. Creo que ves la transformación de Goku en Super Saiyan 3 y lo que me hizo y te lo compras ya. Es increíble. Me hizo... Me destrozó. Pero bueno. Creo que cuando te ganan tipo con esas cosas, la pasas bien. Super Saiyan 4, el Super Saiyan 4 siempre fue una fruta. O sea, todo GT fue una fruta horrenda. Así que no cuenta. Eh... A ver si me deja... Ah, ahí está. Ahí está. ¡Mamita! Este sistema para encontrar gente es una monsta. Eh... ¿Disfruté la vista? Sí. No. No entendí nada. Digo, sí. Si vienen a la stream a ver lo bien que jugaba Dragon Ball FighterZ, se equivocaron. Pero sí podemos ver juntos qué anda el juego. Me voy a comprar la consola por este juego nomás. Y yo no puedo evitar notar que te acomodaste en la silla como dolorido por la derrota. Eh... Eh... Un poco. Vamos, nada. El opening de GT era el único bueno, probablemente. Banco muerto en Super Saiyan 4, nada. Por favor. Malísimo. Va, si lo van acá no pasa nada. Bajo, empezó el síndrome de Exus, eh. Empezó que no podemos encontrar gente. Uh, te la compadiste por además en Alemania, viene ahí. No tengo que jugar con un toque de música. El tema de la música es que después cuando... No sé, si quieres exportar esto en YouTube, temas de derechos en algunos países, te lo bloquea. No lo puedes tener, la verdad que... Prefiero así. Entonces qué madera que no se ponga como la Exus. No, ojalá. La compadre para PC4 o PC, eh... No sé si sale a la par en PC. No sé cuánta gente va a ver jugando en PC. No sé cuántos amigos tuyos jugaron en PC. Siento que es uno de esos juegos que se va a ver igual en PlayStation 4, Xbox One y PC. Entonces en medio lo mismo. ¿Crees que salen los procesajes de Dragon Ball Super? Yo creo que algunos van a meter. Parece todo muy enfocado en Z. Pero algunos van a meter. Estoy prácticamente seguro. Sí, el copyright es las razones por las cuales a veces tipo... Tengo que hacer un video resumen de una conferencia de la E3 y no puedo poner los trailers o los videos o cosas así. Que está bien, nadie tiene por qué saber ni entender, pero son cosas que pasan. Bueno, no encuentro gente ahora. Me quiero ir con una más ganadora y... Y nos vamos. Hay que ver qué tipo de DLC ponen. Que son personajes, son skins... Hay que verlo. se hacen tipo lo de N谷�, son personajes... Si no, son skins. Vamos a abrir esto por el entrar. Si, Nintendo es super chato con respecto al copyright. son de hecho los más fuertes bajaron el soporte de los servidores si vamos para allá de nuevo nada está está tatito play esperemos que me deje pegarlo un poco más de lo que me dejó el anterior no te digo ganar le digo es una pelea un poco más no sé pareja además mostraría que no hagan nuevas versiones del juego y sacan personajes como dlc y listo me parece que así así es como los juegos se convierten en un esport por ejemplo y tiene mejor soporte por eso los juegos de deporte nunca van a ser buenos esports por siempre cambian no estaba bueno la facha de google bueno, chau ok vamos a ver más yendo bueno, pará ok no te lo que me sacó ya en este vídeo este directamente es uno de los creadores del juego para campeón ah, mirá la especial de mierda que tiene este boludo no te he preso yo te he preso algo que es eso ah, porque es para abajo bueno, le maté a un personaje no, no puede ser no, no puede ser de rey todavía no, mira bueno, te puedes tomar un segundo de respira bueno uff, esa ley es eh no, no entiendo que es el rayito ese loco que aparece ahí ah, mirá mirá no, 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 fue una cosa de locos story llama si, si, no se que pasó al principio después fue más parejo, pero bueno usuario de steam creo que estoy ahora como guillo supra pueden buscar ahí más fácil, que tengo una lista de amigos más más pequeña vamos a probar otros otros personajes a Trunks todavía no lo puedo ver a ver, aquí no lo probamos todavía a Pico, lo puede ser a Trunks y venga, vamos a poner algo gordo pobre bueno, probablemente esta sea la última partida creo que más o menos quedó claro que todos lo vamos a comprar el juego vale, en el sentido que que se yo eso es fanático de Dragon Ball es difícil dejarlo pasar aparte está bueno en serio si, están haciendo beta testing conmigo, claramente donde gente que juega mejor que yo está acumulado a ver, un par de partidas gané un par de partidas gané esperemos que no tenga loot box si este juego, no ok vamos a ver qué pasa acá esperemos vale, ya empezamos ya empezamos ya empezamos muy buena a ver dame salí de ahí bicho dame voy yo no uff ok calmate más chimo dame me me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!